Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, hoy te bendigo y te invito para que juntos le demos gracias a Dios nuestro Padre Celestial porque en medio de la pena, del dolor, de la angustia, de la aflicción, de la prueba, de los problemas, sabes una cosa, el amor de Dios nos ha sostenido y ese amor que te sostuvo ayer es el mismo amor que te sostiene hoy y te sostendrá mañana. Por lo tanto, aprende a refugiarte en ese amor, aprende a confiar en ese amor y aprende a creer que el amor de Dios es suficiente para sostenernos en medio de cada lucha y de cada adversidad que tengamos en esta vida. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 5, versículo del 17 al 19. Escuchemos lo que Jesús dice hoy. No crean ustedes que yo he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno cumplimiento. Qué importante es poder entender esto. Cuando la Palabra de Dios nos habla de la ley y los profetas se refiere a la totalidad de las Escrituras Hebreas, es decir, básicamente al Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. Y recordemos que Jesús mismo se sometió a la ley. Claro que sí. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y siguiente. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Entonces, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Jesús mismo se sometió a la ley. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él tomó nuestra condición humana, porque Él fue hombre como nosotros y nació bajo la ley, se sometió a la ley. En nuestro lugar, oigan bien, en nuestro lugar, se hizo obediente y dócil hacia su Padre Celestial en nuestro lugar. Él no tenía que hacerlo por su naturaleza, por su condición de hijo. Sin embargo, al asumir nuestra condición humana, nuestra condición de seres humanos, y por supuesto, asumir esa condición de servidor, Él entonces, ¿qué hizo? Se sometió a la ley. Se sometió a la ley. Y vuelvo y repito, lo hizo en nuestro lugar. Y haciéndolo así, se hizo obediente y dócil hacia su Padre Celestial. Pero Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley. Por supuesto que no, porque Él mismo se sometió a ella. Pero dice, yo he venido a darle su cumplimiento, su verdadero valor. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que comprender de qué se trata esto. Por supuesto, le voy a dar un ejemplo muy claro. Jesús, una vez habló de la ley del talión. Sí, escuchemos lo que dice la palabra de Dios para que podamos entender esto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 38, Jesús, por ejemplo, una vez dijo, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, que es básicamente la ley del talión. Recordemos, la ley del talión, vamos a encontrar este texto en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículo 22 y siguientes. La ley del talión era un principio jurídico de justicia, si ustedes quieren, retributiva, que buscaba la proporcionalidad, no, buscaba la proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo. Y esta ley, este principio jurídico, podemos decir que dio origen incluso a muchos otros ordenamientos jurídicos. Estoy pensando en la ley del Hammurabi, en el código Hammurabi, dice por ejemplo la ley 229 del código Hammurabi, que se escribió por allá en el año 1760 antes de Cristo. Si un arquitecto construye una casa, y la casa se derrumba y mata al hijo del dueño, entonces hay que matar al hijo del arquitecto. Básicamente, básicamente, esa era la ley del talión. Vuelvo y repito, era un principio jurídico de justicia retributiva. El Antiguo Testamento nos va a decir, y le voy a mencionar un caso, en el capítulo 21, versículo 22, Dice por ejemplo, si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija según la decisión de los jueces. Y ahora escuchemos, pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, en peligro se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley del talión. Vuelvo y repito, era un principio jurídico de justicia retributiva. Pero Jesús nos va a decir, eso fue lo que se enseñó, pero yo les digo a ustedes, pero yo les digo a ustedes, no resistas al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele tú también la otra. O sea, Jesús va mucho más allá de la ley. El sábado, un caso concreto, el sábado. El sábado, por supuesto, lo habían convertido en una ley pesada para todos. Básicamente, el hombre se había vuelto un esclavo del sábado. Sí, y Jesús vino a enseñarnos que no es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Otro caso, muy concreto, ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer adúltera? Encontramos esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes? La mujer que encontraron en el mismo acto de adulterio. Y aquellos hombres, sí, aquellos hombres, los maestros de la ley y los fariseos, llevaron a aquella mujer delante de Jesús. Y escuchemos lo que ellos le dijeron a Jesús. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés, nos ha ordenado que se matara apedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? La ley, esto es lo que ordena. Y aquí es donde entra Jesús. Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y al final, ustedes saben lo que Jesús le dijo a aquella mujer. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más se cumple lo que Jesús vino a enseñarnos. Yo no vine a abolir la ley. Vine fue a darle su verdadero valor, su verdadero cumplimiento. Ciertamente la ley se había convertido en una camisa de fuerza para todos. Una carga difícil de llevar. Muy, muy difícil de poder satisfacer la justicia de Dios si ustedes quieren basados en el cumplimiento de la ley. Y Jesús vino a enseñarnos que la lógica de Dios es la lógica del amor. Que la ley de Dios para nosotros no es otra ley más que la ley del amor. Eso es. Y lo que Jesús quiere es que nosotros estemos movidos por ese amor de Dios que mora en cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo el amor de Dios y entiendo que su amor me baña, que su amor me cubre, que su amor es la realidad más grande que yo puedo gozar en este mundo. ¿Saben una cosa? Ahora ya yo no vivo sometido a una ley. Ahora vivo sometido a su amor. Y cuando yo vivo sometido a su amor, ahora yo me deleito, mi alegría, mi gozo más grande es hacer lo que a él le gusta, lo que a él le agrada. Por lo tanto, ya no cumplo un mandamiento buscando simplemente cumplir con algo porque si no lo hago me voy a condenar. No, no se trata de eso. Ahora yo cumplo su palabra, sus mandamientos y absolutamente todo. ¿Saben por qué? Porque yo vivo en función de ese Dios que tanto amo, de ese Dios que tanto me ama, porque busco agradarle a él absolutamente en todo. Así entonces nuestra vida cristiana ya no se convierte en algo pesado. No, por el contrario, es una dicha ser cristiano, es una dicha poder cumplir su palabra, vivir dentro de su palabra, vivir dentro de su voluntad, haciendo lo que a él le gusta, lo que a él le agrada. ¿Por qué? Porque su amor es grande, porque sé que él me ama y porque sé que todo lo ha dispuesto para mi beneficio. Hoy quisiera pedirle a Dios para que nos ayude a ti y me ayude a mí, para que nos dé la gracia de entender esto que Jesús hoy nos enseña y que en el cumplimiento de su palabra no encontremos una carga, sino por el contrario, una gran satisfacción, un gran gozo, porque estamos viviendo para la gloria de Dios y para todo lo que a él le agrada. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te sostenga hoy con su amor infinito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!